En esta temporada, sin duda, lo hemos escuchado muchas veces, es momento de dar, es momento de observar a aquellos que les hace falta una cobija o un alimento. Y bien lo hacen las voluntarias de los hospitales civiles de Guadalajara. Está con nosotros María Teresa Rodríguez Gutiérrez, ella es jefa de trabajo social del nuevo hospital civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca, y está también acompañándola, Socorro Vergara, voluntaria. Bienvenidas ambas. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Vamos dibujando precisamente esa necesidad. Hay muchos que solicitan los servicios médicos, pero no van solos. Están papás, están mamás, están hermanos. ¿Cuánta gente, cuánta familia llega a veces a acompañar a su paciente? Claro, sí, cómo no. Bueno, primeramente es un gusto compartir esta maravillosa experiencia que el Hospital Civil de Guadalajara, la Comuna Fertaleza tiene con hermosos y ángeles grupos voluntarios. Realmente las necesidades de los pacientes son inmensas. Llegan con el dolor de una enfermedad y colateralmente, pues una serie de necesidades que sufren definitivamente. Definitivamente. Recordemos que muchos de nuestros pacientes, la mayoría son personas de escasos recursos, provenientes, muchos de ellas del interior del Estado o de otros estados de la República, en donde además de tener la angustia de una enfermedad de un ser querido, las carencias están a la orden del día, de orden espiritual, de orden económico, y una prioridad precisamente es la alimentación. Imaginémonos nosotros en un lugar que no conocemos, con un enfermo, alguien de nuestra familia que está sufriendo un dolor inmenso, y además el acompañante, el cuidador, no dispone del recurso ni siquiera para tomar un alimento al día. En el Hospital Civil tenemos la maravillosa atención y la generosidad de ángeles, como nosotros les llamamos a los voluntarios, en donde además disponemos de lugares dignísimos para dar los tres alimentos del día a los familiares de los pacientes. Obviamente tienen que estar muy bien en condiciones adecuadas para poder obviamente cuidar a sus enfermos. ¿En qué año se detectó esta necesidad? ¿Cuando llegaban y veían que habían dos, tres, cinco, diez personas acostadas en la banqueta con una sola cobija o la pura chamarra? Sí. ¿Así fue? Tenemos muchos años, efectivamente. ¿Recuerda...? Sí, bueno, nosotros, yo represento al Hospital Civil, doctor Juan Imenchiaca, ahí tenemos, vamos a cumplir en febrero 30 años, ¿verdad? Te abrirá la sociedad el servicio. En el Hospital Civil Antiguo, pues obviamente más de 200 años, ¿verdad? Y pues la necesidad es sensible todos, absolutamente todos los días. Y efectivamente, el ver acompañantes que, como ya lo describió usted, duermen en el piso, no tienen con qué alimentarse y demás, pues de ahí justamente surgen programas, surgen alternativas para tratar de humanizar, para tratar de solventar esas necesidades prioritarias que cualquier ser humano tenemos. Y uno de ellos, repito, pues es la alimentación. Y hay que trabajar todos los días, entonces hay que dividirnos porque el trabajo es mucho y también hay cosas que hacer en casa y en el trabajo, porque muchas de ustedes han de trabajar con dobles jornadas. ¿Cómo es un día a día? Un día a día. Nosotros vamos los jueves por la mañana, ¿sí? Atendemos alrededor de unas 600, 800 personas. Les llevamos rica comida calientita, casera, ¿sí? Hechas por las personas que estamos yendo ahí, más algunas otras donaciones que tenemos. ¿Y cómo es? Lo importante para nosotros es recibir muy amorosamente a las personas, ¿sí? Desde que están en la fila, ¿sí? El temor a ser rechazados, a que no traen este seño. ¿Cuánto va a ser? A veces se acercan, están temerosos por el costo. Claro, por supuesto, lo que nosotros... Es un obsequio, ¿sí? Es un compartir, ¿sí? ¿Qué nos traemos nosotros? El corazón hinchado, ¿sí? Como dice San Juan de la Cruz. El corazón hinchado. ¿Por qué? Porque a la hora que uno ve la necesidad tan grande, ¿sí? Que uno puede compartir, ¿sí? Pero que además, organizadamente, como con la necesidad de Teresita, con la institución, esto se va haciendo, se va puliendo. El hospital nos ha brindado un nuevo comedor, en el cual ahora llega la gente, la recibimos amorosamente, dignamente, recuperan ahí su dignidad, están un momento en paz, ¿sí? Para poder continuar. Y eso se ha unido a la base de estar ahí el comedor. ¿Habrá quienes, porque conozco jóvenes que hacen lonches, por ejemplo, en su casa, y de repente llegan y los trasladan ahí, tienen que llegar con ustedes, agradecen mucho a esos otros voluntarios que no están de manera constante. ¿Cómo ha sido el trato con aquellos también que un día dicen, ¿qué hacemos? Vamos al hospital civil, ¿no? Con algo de ayuda, sin ser precisamente voluntarios establecidos. ¿Cómo es el trato con ellos? Fíjate que ayer, ayer tuve exactamente una experiencia, salí yo a comprarme, me faltaron unas cucharitas, y encuentro una camioneta repartiendo, ¿sí? Muy lindos, muy organizados con su familia, unos taquitos dorados, refresco, llevaban, y les comenté, y dije, oye, vienen a repartir, ¿verdad? Dijo, sí, sí, sí. Dije, ah, pues si quieren pasar con nosotros, estamos en el, nosotros ya estábamos sirviendo en el comedor, si se quieren unir, para que sea un poquito más organizado, le dije, u otra, es que vayan a urgencias, porque nosotros a veces no alcanzamos, ¿sí? Ahí, este grupo, tratamos de ir a urgencias, pero a veces no alcanzamos. Y muy, muy amorosamente, se fueron, con toda su familia, en la camioneta, a urgencias. Entonces, no, ¿cómo es el trato? No, pues se trata de unirnos, porque todo es para un bien, ¿sí? Nosotros somos, nos llamamos grupo contacto, y nuestro objetivo es compartir una mirada amorosa con el hermano. Muchas veces podrá llegar a desayunar, a comer o a cenar, porque es lo inmediato, es lo que el cuerpo en ese momento necesita. Pero hay cosas que el cuerpo también necesita, y que no van y buscan, porque puede dar todavía mayor pena, que es el consuelo, que es el apapacho. ¿Quiénes lo hacen? ¿En qué momento? ¿Cómo es? Mira, nosotros, parece que nuestra misión es llevar la comida. Sí. No, es compartir una mirada amorosa al hermano. ¿Cómo se logra? Desde el, en cuanto llega la persona, ¿cómo la recibes? ¿Sí? ¿Cómo le vas a obsequiar? ¿Cómo le vas a dar las indicaciones para que se lave las manos y pase a la barra? O sea, la persona que trae bastón, que trae muletas, amorosamente te tienes que acercar a ellos, ¿sí? Para sentarlos, para tú servirles, o si pueden hacer la cola. O sea, es, nosotros vamos como a detectar las necesidades de escucha, en realidad. Porque a la hora de la comida, ¿a quién no le pasa? Estamos en casa con nuestros hijos, nos sentamos a comer, y empieza el diálogo, de manera natural, se comparte. Entonces, ellos comienzan también a dialogar, me imagino. Sí, claro, así es, así es. De hecho, gracias a Dios nos han referido cómo se sienten, cómo ven, cómo nos ven. Yo les digo, somos un grupo de compañeras y compañeros también, ¿sí? Le digo, cuando uno anda mal, hay que decírnoslo, ¿sí? Porque no es momento de estar tan en contacto, sino haciendo otras cosas, ¿sí? Pero como nosotros somos contacto, pues el fin es exactamente ir a sentarte con ellos un ratito, ¿sí? Estar nomás ahí, a escuchar, a recibir esas penas. Imagino, señora, Teresa, que manos hacen falta. Por supuesto. Hacen falta también oídos, ¿no? Sí, cómo no. Hacen falta esos ojos amorosos. ¿Cómo lo hacemos para podernos coordinar con ustedes y poder contribuir? Sí, justamente el hospital civil ha abierto dos comedores, un comedor en el hospital antiguo, no, uno en el fray Antonio Alcalde y uno en el hospital Juan y Menchaca, justamente para dignificar ese momento de compartir, de tomar el alimento. Porque entonces lo hacían así, ¿no? Las camionetas en la calle. Sí, en la calle o en corredores. En corredores y salse, ¿verdad? Y ahora es un lugar dignísimo en donde justamente bajan las personas, bajan, me refiero porque tenemos 12 pisos, vienen al comedor y ahí comparten sus penas. Los grupos voluntarios, como decía la señora, amorosamente les ofrecen su alimento y es una caricia al corazón, este momento. Además de llenar el estómago, también se llena el alma. Los que nos están viendo y escuchando y que ya están pensando en llevar bolos, no sé, dulces, ¿no? Para la Navidad, etc. O aquellos que van a llevar regalito y que van a llevar unas cobijas o algo. ¿Con quién se pueden acudir? Aquí precisamente por cuestiones de organización y de seguridad del hospital, pueden pasar, por favor, al Departamento de Trabajo Social, en donde ahí los recibimos y les ofrecemos una fecha y un horario para que de manera organizada, esa buena voluntad llegue a los familiares de una manera, reitero, organizada y reciban de los bienhechores una sonrisa, un apapacho y, bueno, cuando se puede, pues un pequeño presente, ¿verdad? Y también que si llegan y no se pudieron organizar y no hicieron cita y todos ustedes lleguen porque yo creo que la ayuda siempre hace falta en esas zonas y está haciendo ya mucho frío y la gente se queda, en verdad, ahí salen de repente un poquito para ver qué pueden comer y se necesita de esto. Muchísimas gracias, Socorro, por estos ejemplos y la gente se podrá también sumar a sus asociaciones. Con muchísimo gusto, nosotros somos grupo contacto y, este, ¿puedo dar mi teléfono? El contacto, claro. 33-23-87-57-82, a sus horas. Muchísimas gracias. Pues a ustedes sí un llamado para que nos visiten y crean lo que va a ser un gusto poder recibirlos y conocerlos y, pues, que conozcan nuestro hospital. No, y sobre todo formar parte de esta gran lucha, 365 días del año, no hay día que se descanse. Así es. Los enfermos están ahí todo el tiempo y sus familiares también. También, las necesidades también y ahí estamos para servirles. Señora Teres, Socorro, muchísimas gracias por acompañar esta mañana y felicidades por su labor. Muchas gracias. Que sea muy bueno este invierno. Gracias a ustedes, esperamos que sí. Vámonos a la pausa, tiempo ya del corte informativo, quédense con nosotros aquí en Revista Jalisco. Gracias.